Y con el estilo de siempre Los preferidos de Youtube Sé, sé, sé que aprovechas mi ausencia Para dar con la forma de encontrarte con ella Sé, sé, sé que al volver yo la espalda Tú la miras con ganas y deseos de tenerla Sé, sé, sé que no estoy que la llamas Y la bromas y engañas como zorro a su presa Tú, amigo, tú, pobre diablo Tú, amigo, tú, pobre diablo Se nota que no la conoces Lo tuyo es un tiempo perdido Pues ella ya sabe quién eres y no eres su tipo Usted, sé, sé que aprovechas mi ausencia Para hablarle de lunas y de mil cosas bellas Sé, 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 que tu mano en su mano Es de amigos de años, de caricias y aprietas Sé, 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 si no estoy que la llamas Y la abrumas y engañas Como zorro a su pesar Tú, amigo, tú, pobre diablo Tú, amigo, tú, pobre diablo No olvides que soy perro viejo Que cuando tú vas yo ya he vuelto Me causa tristeza, me das compasión, me das pena No olvides que soy perro viejo